Victoria balsámica para el Sporting Puerto de Huelva que en la tarde de ayer volvió a sumar 3 puntos ante el Real Betis tras varias semanas sin hacerlo en casa. El conjunto verde y blanco comenzó superior al cuadro nubense aunque no hubo demasiadas ocasiones hasta el minuto 10 en el que un disparo de Raquel Fernández lo detuvo en dos tiempos la guardameta verde y blanca. Las pocas jugadas de peligro se sucedieron para el cuadro vético aunque el único tanto del partido llegaría a 10 minutos para el descanso. La capitana Anita se adelantó a la zaga vética y logró conectar un cabezazo que superó por alto a Dolan. En el segundo tiempo decayó el ritmo pero comenzó con la misma intensidad por parte del conjunto vético que buscaba la igualada en el marcador cuanto antes. Para suerte del conjunto sportingista ninguno de los peligros ocasionados encontraron su recompensa siendo la última ocasión del partido una falta colgada al área y que acabó despejando con algo de suspense el Sporting Puerto de Huelva. Consumió así los 3 puntos para el deleite de los 800 aficionados que se dieron cita en los campos federativos de la orden. El equipo novense cuenta hoy con día de descanso para preparar a partir de mañana jueves la visita al Valencia el próximo domingo a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva de Paterna.